de minecraft no acaso y bueno estamos acá en un servidor que se llama se llama ahí lo tienen es el eso que ven allá en pantalla es el oh el play si lo ponen así play min lc bueno y se tienen que registrar estamos acá en escapa la bestia creo que ya lo dije no tienen nada de lag espera que le voy a bajar el volumen son normales que andan jugando con trampillas no tienen nada de lag pero ahora tienen un poquito de lag porque primero les aviso que soy malísimo pero no es mierda por yo no es perdido no placa de presión y se tira el faro verga no mierda ay no encima odio esta bueno como decía ahora me voy un poquito de lag porque porque estoy grabando y tengo la tuve chapter y toda esa huevada y se preguntan por qué grabo con la tuve chapter pero me parece que yo le dije en un video uno de los ultimo el ultimo seria grabo con la tuve chapter porque aca en argentina por lo menos donde yo vivo no venden capturadoras entonces no puedo comprar ninguna asi que no se cayo bueno y este es un servidor muy bueno por lo menos por lo menos a mi me gusta 0 0 3 4 0 0 3 4 obviamente te quedan esperando mas y bueno esperen que me estoy que estuve en la escuela hasta recien Y bueno, seguimos Este Bueno, esto comienza En Diez segundos Con cinco Me matan las campanadas Mal Así Para aquel lado O sea, porque no es jugador, uso el primero ¿Cierto? Por acá, por acá Pero me cago en ese salto De mierda, el impulso ¿Se ha caído? Putos Y me parece que voy a tener que salir Porque O sea, esto no anda Esto no anda Esta mierda Escuchen Estoy dando click Con todo Con todo lo que existe Anda todo Bueno, me voy a tener que desconectar Y voy a hacer una pequeña pausa Y nos vemos En un ratito Y continuamos Estamos acá de vuelta Y vamos a jugar A puentes Bueno, miren Esto Esto tiene un montón Survival Survival Más creativo Los puentes Escapa la bestia Tetowars Que nunca lo jugué No sé De que nada se trata PVP Destruye el nexus Hunger Games Tiene bastante Me cago en esto Del antivirus Vamos a ver los puentes Pero siempre está lleno Así que Hasta ahora Hasta ahora Yo nunca Pude jugar Este es un Nonopremium 40-40 Es que Es que Se tonto Bueno Bueno Un Pepe Agilación Este lo están haciendo No sé Que juego Será Que la tira Destruye Nesu 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 Como sea Quien Sea Que sea Todos Cuál Puentes Y puentes Que tonto Que tonto Que tonto Y bueno Sáquenle eso Y bueno Era una mamada Muy grande Y me parece Lo voy a dejar Acá Algún día Algún día Pronto Subiré otro Video Pronto Subiré un video De Este mismo Server Es que Este server Es muy bueno Y espero Que no lo cierren Porque yo Yo tenía Mucho Server Yo jugaba Mucho Server Y que Están Muy buenos Que tenían De todo Y Lo cerraron Así que Nos vemos Hasta el próximo Ah Y recuerden Si les ha gustado Denle like Y suscríbanse Chau chau Y suscríbanse Y suscríbanse